Tú no eres un secreto, yo me muero contigo Me lo sabe todo el mundo, que soy más que tu amiga Tú no eres un secreto, tengo un trato contigo Aunque se acabe el mundo, me cuidaste, te cuido Te voy a defender, contra miento y marea Aunque me den castigo Aunque nadie me crea Porque yo creo en ti y no me importará que somos diferentes Al resto de la gente que nos mira mal porque no nos entiende Porque yo creo en ti, sé que cuando me miras tus ojos no mienten Pues yo me debo a ti y no es un sacrificio el quererte siempre Ay, el quererte siempre No eres un secreto, no existe una mañana Ni una madrugada, ni un fin de semana que no piense en ti Y es que estando contigo me siento más segura No importa qué dirá mi vida si al final sobre todo soy tuya Te voy a defender, te voy a defender, contra viento y marea Aunque me den castigo, aunque nadie me crea Porque yo creo en ti y no me importará que somos diferentes Al resto de la gente que nos mira mal porque no nos entiende Porque yo creo en ti, sé que cuando me miras tus ojos no mienten Pues yo me debo a ti y no es un sacrificio el quererte siempre El quererte siempre ¡Eso! ¡Tú eres un malo! Soy más que tu amiga, eso lo sabe el mundo entero Tú no eres un secreto, tu amor es mucho más que esto Tú no eres un secreto Nadie se explica lo que sentimos tú y yo Tú no eres un secreto, tu amor es mucho más que esto Tú no eres un secreto Tú no eres un secreto Otra vez Tú no eres un secreto Yo solo creo en ti Solo creo en ti Te importa lo que piense la gente Solo creo en ti Soy tan diferente al resto de la gente Por eso no nos entiendes Yo solo creo en ti Te importa lo que piense la gente Yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no Yo sé que cuando tú me miras tus ojos no mienten ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias!